Hola Leo, bienvenido al canal y bienvenido a tus predicciones semanales. Desde aquí te mando toda mi energía, te mando mi vibración, como ustedes decían, soy Daniel Verdín y hoy vamos de los comienzos, en este caso vamos con el signo Leo. Espero que lo disfruten, espero que les gusten, espero que conecten con esta energía muy importante para lo que vamos a vivir, para lo que vamos a sentir a partir de ahora y esto va a traer para ustedes mucha fuerza, mucha energía y muchos cambios importantes. Bueno, vamos a ver cómo están esos ascendentes hacia el signo, en este caso para el signo Leo. Vamos también a ver cómo están esas inyecciones del planeta, esas energías y cómo canalizarles y predecir para esta semana o estas próximas horas, tanto en el amor como en la economía, por medio del tarot y la evidencia y las cartas de oso. A ver qué les puedo aconsejar y sin más dilatación vamos a comenzar. Cualquier cosa tienen los teléfonos y no olviden de suscribirse, darle a like, compartirlo y escribir debajo de los vídeos y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, comenzamos y espero que lo vivan, que lo disfruten. Vamos a ver cómo va a ir la situación a partir de ahora. Bueno, vamos a ver, Leo, te voy a adelantar algo importantísimo. Bueno, está todo como muy todavía en un momento, a ver cómo les digo, hay todavía como enfrentamiento, hay como, yo siento que hay por momentos, digamos esa disparidad, esa ida y venida, no hay como algo equilibrado o algo comprometido, hay poco, no hay una expresión o no hay una comunicación fluida buena. Aquí veo como que está todo como muy en un punto de análisis. Una persona que lo está pasando realmente mal, aparte de ustedes que también están sufriendo y lo están llevando por un camino ahora mismo difícil, todo muy cuesta arriba, muy complicado. Pero fíjate que en la Emperatriz nos hablan de ese amor y de ese sentimiento que hay muy fuerte. Va a ser una semana de mucho movimiento y de muchos cambios, donde siento que sí se van a unir y sí van a subir cosas importantes. Y yo siento que el poder del amor lo puede todo. O sea, es como que aquí, habiendo amor, las cosas tienden a encaminarse, tienden a fluir, porque aquí se ve claramente que sí vienen unos cambios muy fuertes y muy importantes, que es lo que va a dar ese punto de equilibrio y de estabilidad. Y aquí ya lo está diciendo, o sea, se ve la princesa de copas, esas de espadas donde va a haber una lucha intensa para que los caminos reconduzcan a ese punto de estabilidad. Aunque sí hay gente, sí hay personas que están intentando hacer leña de algo caído, hay gente que está influyendo, pero al final, lo que volvemos a repetir la frase, el poder del amor lo consigue todo. O sea, lo hace que todo vuelva al punto, aunque las cosas estén al revés, aunque no les hable, aunque no les diga nada, aunque no tengan comunicación o no haya surgido encuentros hace un tiempo, aquí nos está marcando la templanza que todo se va a equilibrar, que todo vuelve un poco a ese punto de estabilidad muy importante y muy difícil para ustedes, algo que yo sé que tiene que establecerse y que debe ir hacia adelante de manera significativa. Son cosas que están ahora mismo en un punto, en un bloqueo que no ayuda a esos avances que ustedes quisieran, pero sí sé que todo vuelve a la misma situación, todo, digamos, se va a unificar y se va a equilibrar, que es necesario para todo el proceso y para todas las cosas que ustedes van a vivir y van a acontecer a partir de ahora. Las decisiones son exclusivamente muy decisivas, muy importantes y yo les puedo, lo que aburro aquí es que el poder tan fuerte del amor va a hacer que vuelvan a reconstruirse, que esta relación que ha estado hasta ahora muy afectada, muy bloqueada, porque aquí se ven situaciones que no han sido de todo fáciles y eso, quieras o no, ha repercutido en los procesos, en todos los cambios, en todas las situaciones, pero ahora veo como que todo, mira, aquí hay un momento, aquí se ve como que lo que nos está hablando el mundo es que todo viene a cuento, todo vuelve a surgir. El 4, digamos que todo al final ustedes van a conseguir todo lo que deciden y más. Aquí veo pronto una gran celebración, un gran inicio, un gran cambio, aunque la torre por momento nos está hablando que puede venirse todo al suelo, pero no va a ser el caso porque el mago nos está hablando de ese gran inicio y de esa situación nueva que ustedes van a hacer que esto se equilibre de manera importante. Así que en el caso de Leo, les aseguro, y esto es lo que yo siento y sé que lo están pasando mal y por momentos hay un momento donde tiende a que todo se les distorsione y todo se les bloquea, yo les aseguro que lo que viene va a ser algo único y exclusivo para ustedes, algo que va a ser despertar y avanzar las cosas y reconducir las cosas a un punto realmente muy importante. Vamos a sacar las cartas de hoy a ver qué nos dice, qué mensaje nos quiere dar para el signo Leo. Esto es muy importante también. Bueno, ya salió una, dos y tres. Vamos a hacer una vuelta. Mirá. Nos sale, por aquí nos sale el loco. El loco nos habla de que los sueños se van a hacer realidad y todo se va a conseguir. La debilidad, todo se va a unir, se va a fusionar, se va a establecer la lucha, por supuesto, la lucha para que esto prevalezca. Y el abarro, siempre va a estar la maldad al acecho para que todo esto se venga al suelo. Pero aquí se ve claramente que todo se va a unir y todo se va a equilibrar de manera importante. O sea que lo que les viene, les aseguro que va a ser para bien y esto va a ser una gran transformación y un gran cambio muy importante y muy decisivo para ustedes. Vamos directamente ahora, antes de nada, vamos a plasmar, quiero marcar bien, vamos a marcar un poco la parte económica, laboral y financiera. Para ese signo, leo. Bueno, aquí no puedo decir otra cosa. Yo lo que considero ahora mismo, a mí lo que me llega, lo que puedo conectar, lo que yo puedo sentir, es algo espléndido, es algo asombroso, importante, exclusivamente muy positivo por lo que puedo sentir ahora mismo. Y es como un rugir de un león. O sea, la economía va a ir extremadamente bien. Aquí veo como firmas de contratos, veo nuevos proyectos, nuevas situaciones. El Sol nos está hablando de grandes inicios, grandes inicios por cosas que ustedes ya saben. Y si están esperando una posición o un contrato o algo nuevo, se va a llevar a cabo y va a salir exitoso, va a salir próspero. O sea, es como una gran apertura que ustedes van a vivir. Es una gran oportunidad que deben aprovechar porque de aquí van a salir otras cosas a presente y a futuro. O sea, lo que les quiero decir es que todo va a ir extremadamente bien. A ver, el Rey de Copa nos está hablando claramente. Cuidado con las indecisiones y los miedos, porque a veces están como un poco perdidos en el limbo. Pero el Rey de Copa nos está hablando que todo va a ir dentro de un orden, dentro de un gran equilibrio y de una gran estabilidad. Por lo cual, yo aseguro que las cosas van a ir bien, bien de verdad. Y esto a ustedes les va a dar una estabilidad muy fuerte y muy importante y muy decisiva. O sea, que las cosas se van a ir reconduciendo dentro de un equilibrio y dentro de una estabilidad muy importante. Eso es lo que les puedo decir y es lo que me llega ahora mismo. Así que cualquier duda, cualquier cosa, ahí tienen los teléfonos para consultar en privado. Y no olviden, si les gusta, le den a like, que se suscriban, que lo compartan, que escriban debajo de los vídeos y le den a notificaciones a la campanita. Así que nada más. Yo les mando toda mi energía, les mando toda mi educación. Cuídense mucho y nos vemos pronto.